En un servicio honrado, la ración es corta, la paga pequeña y el trabajo mucho. En este, en cambio, hay abundancia y hartazgo, placer y comodidad, libertad y poder. ¿Y quién no equilibraría la balanza hacia ese lado? Una vida corta, pero feliz. Ese es mi lema. Ese es mi lema. Ese es mi lema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!